¡Aplausos! ¡Ama no puedo con ella, es que no puedo con ella! ¡Ama no puedo con ella! ¡Cuchara, si tú no vuelves con esa puntura de agua! ¡Cuchara, ya vas a pierdo pa' que te ayude a cargarla! ¡Cuchara, si tú no vuelves con esa puntura de agua! ¡Cuchara, ya vas a Pedro pa' que te ayude a cargarla! ¡Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella! ¡Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella! ¡Cuchara, si tú no vuelves con esa puntura de agua! ¡Cuchara, si tú no vuelves con ella, mamá! ¡Cuchara, si tú no vuelves con ella, mamá, no puedo con ella! ¡Es que no te pierdas!